Este sábado a las 7 de la noche en El Cliente. Recordaremos una grata entrevista con Inés Temple, un referente de la empleabilidad y de la marca personal. Nos iremos a visitar el nuevo Mall Aventura, que abrió sus puertas en San Juan de Lurigancho. El mall está lleno, no tenemos ninguna vacancia, entonces estamos muy satisfechos y esperando nada más que la gente de acá lo disfrute. Estaremos en el Guaira Hispán, organizado por Movistar, para conocer las tendencias del ecosistema Startup en Perú y la región, así como también las proyecciones para el 2024. Lo que hacemos es buscar compañías, invertirlas y ayudarlas a crecer. Y en nuestro Hable el Cliente preguntaremos sobre la fuga de talentos. ¿Por qué los jóvenes peruanos quieren emigrar? No se pierda esto y mucho más este sábado a las 7 de la noche y repetición el domingo a las 11 de la mañana y a las 9 de la noche, aquí en su programa El Cliente. El Cliente El Cliente El Cliente